La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, como todos los domingos estamos aquí para compartir la palabra del Señor, esa palabra que nos ilumina, que nos guía, que nos muestra el camino. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos en el capítulo décimo, versículos del 2 al 16. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba, ¿le es lícito al hombre repudiar a la mujer? Él les replicó ¿qué les ha mandado Moisés? Y ellos contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Y al verlo Jesús se enfadó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles la paz. Aquí encontramos nosotros una cuestión definitiva, grande, una gran pregunta que le hacen a Jesús. Le es lícito al hombre repudiar su mujer y el Señor contesta abiertamente que no. Que aunque Moisés había autorizado, sin embargo eso no era el pensamiento de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer y los creó iguales en dignidad. No los creó el hombre superior que dominara a la mujer y la mujer que se sometiera al marido. No, los creó hombre y mujer. Y al crearlos hombre y mujer, precisamente era para poderlos complementar. El ser humano, hombre y mujer, creados por Dios, están hechos para que se complementar. Por eso la imagen que aparece en el Génesis dice que Dios tomó de la costilla de Adán para formar la criatura Eva, la mujer. Es una figura, es una manera de hablar, pero para significar que hombre y mujer son iguales. Hubiera podido decir en el texto bíblico, Dios tomó a la mujer de la cabeza del hombre, o Dios tomó a la mujer de los pies del hombre. Y no, dice, lo tomó de una costilla, porque la costilla es la que está al lado, para significar la igualdad hombre y mujer. De tal manera que hoy la palabra del Señor nos está invitando para que dignifiquemos la vida matrimonial. La vida matrimonial para que se complemente hombre y mujer. Y complementándose, puedan construir el reino de Dios. Yo les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.